Bueno, suenan los redondos, respondo. Antes de olvidarme, por enésima, cuantagésima vez, porque lo vengo haciendo todas las vueltas de los cortes y me olvido. Saludo grande al ganador de la chomba, Francisco Martín Peral. Lo hablamos con él, Santi, uno de los chicos, estuvo comunicándose. Es complicadísimo retirar la chomba y llevársela. Lo vamos a hacer, estamos hablando constantemente, yo sé que confían en nosotros, pero está bueno aclarar porque no queremos pecar de error. Es decir, está complicado, lo vamos a hacer. Así que, felicitaciones a él y a toda esa parva de hinchas, más de 500 que participaron en la encuesta. Y después, bueno, el compartir y darnos una mano para que el primer programa se llevó la chomba tan linda oficial. Vamos a estar entregándola. Ahora, recuerden, no tenemos antena todavía, el 1080 es un poco la carta de la radio. Lo hacemos por internet, www.identidadgasolera.com.ar Por Twitch TV, por Instagram, por el espacio de identidad. Nada, lo hacemos también por la aplicación de la radio. Busquen la manera más fácil, explíquenle a nuestros viejos, a alguien que no entienda. Ahora, más o menos así vamos caminando. Por un tiempito será así, pero bueno, mucha gente se comunica y entendemos que sirve y vamos bien. A ver, estamos, ahí está. O sea, el productor es al aire, sale al aire y ya tenemos al nuevo entrevistado. Pero no quería dejar de decir eso. Abrazo y saludo a Santiago Génova que está haciendo un laburo grande en Twitter. Al momento, al día y a cómo va llegando la comunicación. Bueno, lo escucharon a Facu recién, arregla las notas y entra volando al piso, al espacio. Y está bueno porque esto es así, es al toque. El señor Lucas Valduncien, buenas noches Chucky, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, sí, sí, todo bien, por suerte. ¿Todo en orden? ¿Se está preparando para la cena o hay alguna cosita ahí antes de... No le voy a decir vermú porque nos vamos a prender fuego, pero algo como para arrancar. No, no, todavía tengo un matecito mientras se puso un pollito ahí al horno, todo pollo. Así que mientras se hace, tranqui, que no se puede joderlo, me tengo un matecito, tranqui. A ustedes me parece que además de entrenarlos, el señor Perazo les pasa recetas, ¿no? Porque él es un gran cocinero de la noche, creo que les debe comentar alguna receta. No sé, ahora me viene con pollo, qué sé yo. No, no, bueno, no sé, con el profe sí charlo mucho. Ah, bueno. Eh, Walter es más, no sé si se cuida tanto, viste, que a él le encantan las Coca-Cola y esas cosas, así que no va con nosotros. Está bien, o sea que lo prendimos fuego, pero me parece bárbaro. Sí, sí. Bueno, Lucas, ¿cómo va todo? ¿Cómo te lleva esta pandemia maldita, tanta cosa rara y, bueno, y en el medio entrenando, no? No, dentro de todo se lleva 10 puntos. Bueno, Walter todos los lunes habla de haber, viste, en el entorno familiar, por las dudas, para que estemos atentos, no nos relajemos. Viste que ahora está como todo un poquito relajado el tema de la pandemia por la vacuna y te relajás, te contagiás, carajo, estás 15 días afuera, te perdés un montón de cosas. O sea, bueno, no sabemos el arranque del torneo, pero te podrías llegar a perder el arranque del torneo, así que estar atento a eso y después entrenando a 10 puntos. Poquita incertidumbre por todo lo que uno escucha o ve que puede pasar, pero entrenando a full para prepararnos para lo que sea. A ver, cuando, lo habíamos hablado con Walter, cuando les pasaron la fecha del 7, creo que había una, había alegría, había tranquilidad y de repente pasamos al 21, fue una bomba, ¿no? Sí, sí, porque capaz que el cuerpo técnico, aparte de evaluar un montón de cosas, trata de armar amistosos, acorda lo que necesita Walter, lo que ve y, no sé, hasta el fin de semana, puede jugar un amistoso, pero si arranca el otro, ¿para qué voy a arreglar? Y si no arranca el 28, voy a meter un amistoso, entonces, se caga más para ello, ¿viste? Cómo armar la semana, cómo llevar la semana, de la forma que vive el cuerpo técnico, pero bueno, ¿viste? Estamos en la expectativa con muchas ganas y nada, preparándonos para cualquier guerra, así que, sea cuando sea, estaremos presentes. Lindo título, regalaste para hacer la nota mañana, escrita. Mira, yo te digo una cosa, juegan amistosos, bueno, pasó Quilmes, pasó Estudiantes, pasó Chacarita Almagro, y vos tenés la suerte de ir a Chicago a jugar un amistoso y de repente hacerle 4 goles a un ex club, que un poco que nos ven y lloran, ¿cómo fue eso? No, no, digo, la verdad, los amistosos, más en lo personal, lo tomo siempre, terminar lo más entero posible los amistosos, bueno, los primeros costaban, ¿viste? Porque después de tanto tiempo, jugar capaz que 60 minutos, casi estás ahogadísimo. Pero bueno, ya vamos por el séptimo amistoso y nada, cada vez terminamos casi 100% entero, estamos jugando casi ya 35, ya un poquito más, ya estamos al nivel de partido. Claro. Pero bueno, el partido de Chicago, bueno, se dio que lo que veníamos haciendo anteriormente, le veníamos pifiando muchas cosas que veníamos entrenando, y bueno, justo ese partido se dio todo, y también es un punto de partida para seguir mejorando y que todo se adapten a lo que le gusta a Walter en realidad, así que la verdad que 10 puntos. Y los amistosos también, los resultados, con Independiente, bueno, fueron dos partidos, el primero perdieron, pero creo que fueron dos goles en el SAI, ¿viste? Sí, son cosas raras. Y el resultado, sí, perdieron 3 a 1, pero bueno, si levantó, levantó la bandera, la idea es tratar de estar bien físicamente y crear jugadas, crear situaciones, que es lo más importante que vamos. Estamos hablando con Lucas Valduncien, quien muy gentilmente nos recibe de vuelta, después de mucho tiempo que estuvimos ahí en el limbo, lamentablemente se complicaba venir a la radio, pero bueno, llegamos y estamos. Chucky, hoy, a ver, Perazo no lo va a decir, nosotros tenemos que tener cierta cautela, pero se está armando un equipo que creo que va a ser el que pueda debutar el 21, si es que es el 21, Dios quiera. Estás en ese equipo y creo que se te ve cómodo. ¿Sentís que se maneja una misma vara que fue aquel equipo que, antes de la pandemia, ¿sentís que hay cambios? ¿sentís que los nuevos jugadores mantienen esa forma? No, no, se nota, viste, que los nombres son distintos. Creo que el torneo pasado estaba de Martín y Fede y yo, hay muchos jugadores nuevos, pero la idea de Walter siempre es la misma. Y el que se adapta más rápido o el que entiende lo que quiere Walter va a jugar, y el que está mejor va a jugar, viste, así se maneja Walter y siempre se manejó de esa forma. Pero bueno, después volvió a la posición de 8, que yo, bueno, en Mendoza jugué de 8, y a mí me gusta, viste, volantear a mí me gusta. Más que me gusta como la idea de Walter y lo tengo ya hace un tiempo. Pero bueno, también te voy a decir, viste, el tema de un equipo formado, bueno, la independencia como un mix de jugadores, para que él lo explicó, para que todos nos conozcamos y todos sepamos cómo se maneja cada jugador en la cancha. Pero bueno, viste, hay lesiones, hay desgarritos, hay, como este tema del virus, que cualquier cosa te puede dejar afuera. Entonces son momentos, viste, de ajustar más con todo, con el tema de entrenamiento, comida, todo, para estar a disposición de Walter. Bueno, Chucky, Facundo te saluda, te llevo un poquito más atrás en el tiempo, y bueno, hacíamos mención que vos fuiste uno de los pocos sobrevivientes del éxodo que se dio a mitad de la pandemia. Te quería consultar cómo viviste esas horas, esos días, en donde, bueno, se armó la incertidumbre de, bueno, quién seguía, quién no. ¿Cómo viviste vos tu situación particular? Bueno, yo le entro todo cuando me llamaron del club, que quería renovar, bueno, primero, que el club que quiera, el cuerpo técnico que quiera que siga, te pone recontra, recontente. Después cada uno que se iba le tiraba un mensajito tipo una bomba. Es joda, viste, yo soy insoportable. Pero bueno, creo que todos consiguieron buenos clubes, están todos con trabajo, que, viste, cuando estaba la pandemia, el quilombo de que se iban jugadores de todos lados, creían que se iba a ser difícil conseguir club, pero bueno, creo que todos consiguieron, todos están contentos en su respectivo club, pero bueno, una bombita, viste, eh, hijo de puta, dejaste tirado, viste, alguna cosa, para que hagan una risa, pero bueno, se la tiraba un poquito. Pero después lo, lo, está bien, viste, vinieron otras personas, otros jugadores que, que se atoran rápido, que yo vuelto a los conocer, así que, eh, el grupo, la verdad, muy bien. Cuesta porque no tenés la hora antes o hora y media antes del vestuario, pero bueno, tratamos de, de llevarlo lo mejor posible. Ahí está, y eso, te quería consultar, ¿qué es lo que más extrañas vos particularmente de la vieja normalidad, no? Sabemos que ahora llegan al club para entrenar y se van rápidamente, eh, ¿qué es lo que más extraña del vestuario? Sí, 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 no, yo iba a entrenar siempre con el Tiki, al Tiki nos puteamos un poquito, pero siempre íbamos una horita antes, una horita y media, un poquito de gimnasia, y después cuando entramos en el vestuario, viste, tomar mate, charlar, ver lo que pasa cada uno, viste, como que nosotros nos hacemos de, de psicólogo del otro a veces, y de esa forma te vas conociendo, eh, de todo el entorno que maneja uno, pero bueno, esas cosas del vestuario se extrañan y nos tendremos que, creo que, acostumbrar a todas estas cosas nuevas, eh, hasta que, no sé, salga la vacuna, o no sé cómo tener los protocolos, la verdad no tengo ni idea, pero bueno, ahora llegamos justo 15, 20 minutos de entrada, estamos en las sillitas separadas, no sé, hablamos a dos, tres metros, estamos gritando más o menos, pero bueno, ahora que se acostumbran a esto. Chucky, ustedes eran psicólogos, así salió Mauro González, ¿no? ¿Cómo, cómo? Si ustedes eran los psicólogos, así salió Mauro González. Bueno, bueno, ahí hay distintos casos especiales, pero bueno, después te das cuenta en el entorno, cómo se llevaban el vestuario, Mauro, González con Iván y Ceruti, que todos jodían con todo, todos tomaban mate con todo, y eso es lo lindo, y así se fue más grande de grupo. Después, bueno, las cabezas de algunos están todos locos, pero bueno, así se llega mejor. ¿Cómo lo ves en los chicos nuevos, Chucky? No, bien, bien, bueno, yo con González ya lo tuve de compañeros, no sé, inferiores más o menos, y después bien, veo que arrancó raro el tema de las burbujas, pero creo que el cuerpo técnico lo armó de alguna forma para que todos estén contentos, ¿viste? Por eso no hay como cuatro grupos, uno terminaba como a las dos de la tarde, pero bueno, justo a los que venían nuevos, estaban medio tranquilos, mandando a mi grupo, ¿viste? Yo soy tan hincha pelota que entré fácil en el grupo, pero después lo vean todos bien puntos, todos motivados, y lo mejor que los que vinieron es que son los que quieren estar en Temperley, así que eso es muy bueno. Chucky, querido, te vamos a liberar, y diste en el blanco con la última respuesta, el que viene, viene porque quiere estar en Temperley, eso también me parece que es un poco parte de esta nueva normalidad, ya a veces tironear tanto para llegar a un club, no sé si es receta, si uno está convencido de jugar, bueno, va y juega, yo lo que te pregunto para ir despidiéndote, es, ¿sentís ese hambre? ¿sentís esas ganas de de repente terminar todos en primera? y que quizás este 2020 tan horroroso sea el mejor, ¿por qué no el mejor de nuestra historia? ¿no? Sí, con lo anterior, viste, capaz que vos estás en, yo miro alguna que otra página, ves que equipos todavía estas semanas se siguen reforzados y todo, y vos decís, medio raro, viste, todo lo que suman, como 15, 20 refuerzos, pero bueno, yo sé que de un principio, todos los que vinieron, y hasta los escuchás hablando, es que, aparte que el club está muy ordenado, y el club está muy bien, y sigue creciendo, y el que el cuerpo técnico te pide, pero, querer es otra cosa, cuando vos querés ir, y me importa, ya cuando te sentás, y ya el económico ya no es fácil, eso es lo que quieres estar, y con lo otro, sí, sí, es algo único, que creo que una vez sola, pasó también, entre los seis meses, bueno, yo estaba chico, nos tocó ascender, pero, es un campeonato, que en un mes y medio, pues, está en primera división, y eso, aparte de una ilusión, y el hambre, la tenés que aprovechar, porque son cosas que no pasan nunca, y hay que estar atento, y preparado para, como yo digo, para esa guerra, que, por eso, no sé, no te voy a decir el formato, porque no sabemos, pero puede pasar cualigoso, así que está preparado, y, como todos los jugadores, siempre quieren lo mejor, y quiere siempre apuntar más arriba, pero, primera división es impagable. Chucky, querido, te mando un abrazo gigante, gracias, porque la verdad que, además de hablar de fútbol, nos reímos un rato, y, y para lo que necesites, vamos a estar, cuando arranque, Dios quiera que sea pronto, seguramente volveremos a hablar. Dale, dale, muchas gracias, gracias por haber volvido, y bueno, cuida, yo aquí, bueno, bueno, aparte de todo esto, nos veremos ahí, en la cancha. Abrazo grande, Chucky. Abrazo. Lucas Valde, un 100, pasó por el aire de identidad, Victoria, querida, hacemos una separación chiquitita, chiquitita, y ya venimos con la última parte del programa.